Corte Suprema de República Dominicana niega a Gilbert Pérez pedido para ser enviado a Estados Unidos. Deniegan solicitud de extradición para el acusado de matar a tres jóvenes en Roatán. La defensa argumentó que no puede ser condenado extraditado a Honduras por falta de garantías para su integridad física, a lo que la Corte le solicitó a la defensa que aporte pruebas por escrito sobre ese alegato de falta de garantías. La Corte ha suspendido la audiencia a la espera de esos documentos de la defensa y dejó en suspenso una nueva audiencia. Convocará a las partes una vez que haya evaluado el extremo que alega la defensa para anunciar cuál es su decisión final. Declaran sin lugar solicitud de extradición contra Gilbert Reyes, el principal acusado de la muerte de tres jóvenes en Roatán, Islas de la Bahía.